¿Tienes una emergencia y no sabes qué hacer? ¿O piensas que tu denuncia no tiene solución? Pues deja de preocuparte. No estás solo. Tú no estás solo. El Rotafono de RPP está listo para ayudarte. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. Agrega el 999-897-794 al WhatsApp. Y en redes sociales usa el hashtag Rotafono. O como siempre, en Lima y provincias, llama a estos números. Agréganos, comparte, comenta y llama. En todo el Perú, el Rotafono de RPP Noticias a tu servicio.